El portal La Silla Rota dio a conocer que el mencho contrajo nupcias con la titular de la banda Los Quinis, identificada como Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, quien se encargaba de manejar todas las operaciones financieras del CJNG. Los Quinis es una agrupación conformada por 18 integrantes con funciones diferentes pero encaminadas al mismo fin, administrar el presupuesto en el CJNG, por lo que son de utilidad para el mencho. Fuentes cercanas aseguran que el mencho dio rienda suelta a la imaginación junto con la jefa, procreando a sus sucesores. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, y Jessica Johanna Oseguera González, quienes se preparaban para liderar más adelante el cártel que tomó más fuerza en México en los últimos años. Como todo un narco junior, El Menchito escaló cada peldaño hasta volverse la mano derecha de su padre, cumpliendo con todos los designios del mencho y reforzando al grupo criminal. La astucia con la que no contaba El Menchito era que sus acciones no lo llevarían lejos y por sus actos criminales terminó tras las rejas al ser asegurado en 2014 y 2015. Los cuerpos de seguridad en México planearon llevar a El Menchito del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, de Oaxaca al Ceferezo II de Jalisco. Sin embargo, la acción no se llevó a cabo con éxito y padre e hijo están separados. Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que Jessica Johanna Oseguera González es la empresaria de la familia de El Menchito, contando con algunas compañías pero... hay un trasfondo en la acción de la mujer y es que fue acusada por el delito de lavado de dinero, por lo que más adelante los uniformados irán por ella. A pesar de que no hay una orden de arresto en su contra, las autoridades de México y Estados Unidos planean agarrarla en la movida para apresarla y extraerle toda la información sobre El Menchito, una jugada que podría dar con la localización del capo. La esposa de El Menchito es otra de las integrantes que ya pisó la prisión, motivo para pensar que la familia es propensa a las investigaciones de la policía. Muerto el perro, se acabó la rabia, o al menos ese es el principio que buscan seguir en el sector seguridad para dar con El Menchito y atabar con el poderoso CJNG. Fotografía a Twitter con información de la silla rota, el universal y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!